¿Cuándo una persona llega a la justicia? ¿Cuando las obras sociales no cumplen? ¿Cuando hay un tratamiento que deben afrontar en un plazo estimado? ¿Las personas que han llegado a otro estudio, por qué lo hacen? Bueno, generalmente concurren a nosotros cuando se tratan de pacientes que ya están desesperados, por así decirlo, en la lucha contra las obras sociales, en la que le deniegan tratamientos, prótesis, medicamentos demasiado costosos, ya sea de cualquier patología, diabetes, demencia, discapacidad. Es un abenico muy amplio el de la salud, lógicamente el de las patologías que sufren. Sí o sí, acá estamos hablando, para previo a iniciar una causa judicial, que es el amparo de salud, hay que hacer una intimación previa a la obra social, a que, digamos, intimarlos a que cumplan con el tratamiento de la medicación correspondiente, la que indica el médico tratante, y después de eso, iniciar la acción. La acción, depende cuál sea la obra social, la mutual demandada, concurrirá al fuero federal o al fuero provincial. ¿Y vienen muchas personas con este tipo de demandas? Sí, sí, cada vez más, cada vez más, porque lamentablemente estamos en esta crisis en la que los pacientes se ven despojados de cobertura, las obras sociales con excusas diferentes, ya sea el plan que tenés no te lo cubre, el PMO o programa médico obligatorio no lo indica. Entonces, ahí es cuando los pacientes tienen dos alternativas. Muchas veces eligen agachar la cabeza y hacer lo que la obra social les dice, y las otras, que es la que nosotros entendemos la correcta, que hagan prevalecer sus derechos. Son plazos procesales, en los que, primero, en la intimación previa, se los intima a que cumplan en cierto plazo, y en segunda medida, ya en la parte judicial, ya son plazos procesales, que tanto ya sea para el fuero federal, lo que indica la ley nacional de amparo, y en el fuero provincial, la ley de procedimientos constitucionales, que es la que rige esta vía procesal, que es el amparo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, son cosas urgentes. Y hoy en día, desde la promoción de la demanda, es decir, desde que se inicia la acción de amparo, hasta que hay sentencia definitiva, al menos de primera instancia, estamos hablando de no de más de 20 a 30 días. O sea, es un proceso relativamente rápido, ¿no? Pero definitivamente tenés que recaer en lo que más les duele, que es tocarle el bolsillo.